La hora de ira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, indica que para este fin de semana se esperan lluvias con tormentas eléctricas para el territorio nacional. Hemos localizado tres eventos, uno degradándose próximamente que es Lisa, que está cerca del borde del Golfo de México al noreste. Al mismo tiempo mantenemos dos sistemas de baja presión, que tienen una probabilidad de desarrollo al noreste de la Bermuda, como también al noreste del Atlántico. La depresión tropical Lisa sigue desplazándose lentamente hacia el Golfo de México para posteriormente irse degradando. Actualmente mantiene una presión barométrica de 1.008 milivales y su velocidad de viento está entre vientos máximos de 46 y ráfagas máximas de 65 kilómetros por hora. Mientras tanto tenemos al huracán Martín. Martín se mantiene con una presión barométrica de 950 milivales, terminándose como un huracán categoría número 1, con una velocidad de viento máxima de 130 y ráfaga de 157 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas al amanecer para este viernes fin de semana, región del Pacífico 22-25, temperaturas máximas de 24-30, región central 19-25, temperaturas máximas 24-29, triángulo minero 19-24 y temperaturas máximas de 28-31, Caribe de 23-25 y temperaturas máximas de 27-29 grados Celsius. Las velocidades de viento en ráfaga esperadas para este fin de semana, Pacífico 22-32, región central 19-38, triángulo minero hacia el sur 13-32 y Caribe de 17 a 27 kilómetros por hora respectivamente. Del 9 al 15 de noviembre, una posibilidad es de que podamos tener algunas actividades ciclónicas en la zona del Pacífico que estarán afectando como corrientes monsónicas. Al mismo tiempo en la zona Atlántico-Caribe, manteremos actividades sobre la zona de las islas caribeñas como también cerca del Caribe de Centroamérica, algunas actividades como ondas tropicales que estarán poco a poco afectándonos algunas condiciones de lluvia durante el periodo del 9 al 15 de noviembre. Mientras que para el periodo del 16 al 22 de noviembre, pues tenemos ya poca actividad ciclónica, estamos entrando en el proceso del retiro ya del periodo lluvioso 2022 y esperamos pues que a partir del 16 en adelante tengamos un comportamiento bastante diferente. Para hoy viernes, mantenemos la depresión tropical lisa, este sistema de baja presión de 1.009 mL al sureste con las corrientes del monzón, la onda tropical del Caribe Central desplazándose hacia el Caribe Centroamérica. Estas son las condiciones de lluvias para este día viernes, llovina en la zona noreste, lluvias con tormenta eléctrica, triángulo minero hacia el sur, de brufil algunas llovinas ligeras aisladas como también Jalapa, Estelí, León, Chinandega, lluvias con tormenta eléctrica, Malagua, Huaco, Chontales y la parte de Ginotepe, lluvias con tormenta eléctrica, incluyendo Puerto Morrito hacia Rivas. Estas son las condiciones de lluvias para este día sábado, pues mantenemos casi en la mayoría algunas llovinas y lluvias ligeras y parcialmente soleados desde Virgui hacia la zona central de Nicaragua, pero mantenemos lluvias con tormenta eléctrica para las zonas de León, Chinandega, Estelí, Managua, Tipitapa y algunas llovinas y lluvias ligeras en las zonas de Rivas como también lluvias en las zonas de San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Nora González.